¡Mira! 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 Ellos para acá, los más chiquitos, para... María Victoria, toda la... ¡Mira! Lady Alvisal, la salvación... Con lo que yo gano aquí me alcanza para comprar un artículo. O compro un pollo, o compro un litro de jugo. Una garrafa de jugo que cuesta 40... 40 cuesta una garrafa de jugo y yo gano 50 y algo. Puedo comprar con mi quincena una garrafa de jugo. Para comprar un pollo tengo que completar, porque no me alcanza para comprar un pollo. Una mayonesa cuesta 40, una mayonesa, una mantequilla. O sea, que si yo compro con mi quincena, por eso digo que compro un artículo. Parece algo insólito, parece mentira. Si uno lo ve que lo hablan, parece que fuese mentira. Pero es una realidad. Y con todo eso uno viene a trabajar. Y uno lo hace con amor y esfuerzo. Mucho, chao mi amor. Bueno, todo bien. Seguro que sí que se va a hacer famoso. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ni tabúes ni nada de eso Ellos son, ay la maestra está trabajando Y yo les digo hay que trabajar Y hay que estudiar Gracias Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno realmente nosotros contamos anteriormente Hasta dos secciones de cada uno de los grados Pero debido a Que se han ido los niños del país Se han retirado algunos de los niños Han cambiado de residencia también A nivel del país, se han ido a otros estados Ha ido bajando la matrícula Igualmente el personal docente Muchos también se han retirado, se han ido del país Están en otras labores Y eso ha hecho que se hayan cerrado algunas secciones Pero se han tratado de unificar Las que se pudieron unificar Para no perder la esencia y no perder los grados El tercer grado De la mañana está vacío Pero contamos con esa sección en el turno de la tarde Igualmente quinto grado En la tarde no existe Pero contamos con el quinto grado En la mañana Y de verdad no había podido comprar los útiles Porque no tenían el dinero Ahora fue que Vine a ver a ver cómo están Para ir comprando poco a poco De lo que le vayan pidiendo Porque todos están en bachillerato Y ahora esperar Que libros van a pedir Porque tú sabes que todos los años cambian de autor Y ese es el problema No como antes Que uno usaba el mismo libro Todos los años Y uno se lo pasaba de un hermano a otro Ahora el problema va a ser ese Y son 12 materias Entonces imagínate 12 materias Luis Meriño Jesús Parra John Ángel John Ángel Y Erika dijo que El pobre es un choza Libertadío Seguí el ejemplo Que cada canción Gritemos conmigo Gritemos conmigo Les deseo el mejor de los éxitos Que tengan un año excelente Aprendan bastante Aprovechen todo lo que nos llega a nuestra escuela Que son bendiciones de Dios Y nos vamos a portar muy muy bien Porque tenemos unas maestras Que tienen muchas ganas de trabajar ¿Verdad que sí? ¡Sí!